Que no veo yo posibilidad de llegar a un acuerdo a través de una demanda ni a través de no sentarse en una mesa civilizadamente. Hemos solicitado una reunión para ver cómo podíamos encajar la adaptación correcta en el press clipping, en la actividad del nuevo artículo 32 y es que ha pasado un año de la entrada en vigor de esta ley. Lo único que hemos tenido son campañas mediáticas tremendas y yo creo que injustas porque realmente lo que hemos hecho ha sido interpretar literalmente el artículo 32 y actuar en consecuencia, informar a los clientes y tenemos bloqueados en este momento desde hace unos meses, concretamente yo creo que desde que se firmó y ha sido público el acuerdo firmado con AFAPE, yo creo que tenemos bloqueados todos los medios. Yo no creo que sea el sistema más adecuado para llegar a un entente mundial. Solamente una concreción que es importante, en este caso, por lo menos en mi condición de letrado. La demanda no se interpone para llegar a un acuerdo, la demanda se interpone porque no ha habido un acuerdo previamente. ¿Pero se podría llegar a un acuerdo extrajudicial? ¿Existiría la posibilidad? Vamos a ver, la ley establece esa posibilidad, pero no creo que los que han puesto la demanda lo hayan hecho para poner un acuerdo. Probablemente lo que se quiere es lanzar un mensaje a todo el mercado y en general al sector de que aquí hay unos derechos legítimos que deben ser respetados. Por lo tanto, yo no sé lo que hará en este caso el titular del interés, que hará lo que le parezca adecuado, pero entiendo, como digo, que la demanda no está puesta para llegar a un acuerdo, es decir, no es una querella a lo catalana, como se suele decir, sino que es una demanda justamente después de muchos meses intenta llegar a un acuerdo. Sí, pero no ha habido, te estoy diciendo que yo como presidenta de la asociación AESIP y como consejera delegada de documentación de medios, no me consta ningún intento de acuerdo desde que ha surgido la ley. Yo te digo que como abogado de AED sí sé uno. Primero, creo que el AED no es el instrumento adecuado para llegar a acuerdos, en todo caso con todo un sector en bloque, sino que los acuerdos por la propia... Sí, que están acuerdos individualmente, sí. Exacto, por las propias decisiones que ha tomado el Tribunal de Defensa de la Competencia y en otros casos deben ser individuales entre los editores y cada una de las empresas de prescripción. Lo que sí me consta, y en fin, tengo datos concretos, no sé tu caso concreto, pero sí que todos los grandes grupos están tratando de alcanzar acuerdos con las empresas relevantes de prescripción, evidentemente. Porque, digo, si no es que, ¿para qué vas a poner una demanda de 600 derechos? Y luego lo que... La verdad no pide que desaparezca el prescripción y nada parecido, lo que pide es que se llegue a un acuerdo con el titular de los derechos que se están... Bueno, también es verdad, Javier, que ha habido una historia, una intrahistoria, antes de este caso que hemos llegado ahora, que el final no ha sido feliz para las editoras, que luego se ha vuelto a la contra y ha habido otras sentencias que, bueno, que no son... todavía no han sido sentencias, pero bueno, que también... Es evidente que las editoras, por ser editoras, tienen la razón en todo lo que plantean. Claro. Tendrán la razón en cada caso, según la tengan o no la tengan, ¿no? En este caso, pues, como digo, está subiúdice y el juez decidirá. Yo lo que sí que creo, lo he tratado de argumentar, es que hay un claro fundamento legal, pero en todo caso, como digo, eso está sujeto a lo que acaben diciendo los jueces, que al final son los que hacen el derecho. Decía Álvaro Dos, el derecho es lo que dicen los jueces. La ley de propiedad actual, por ejemplo, al hablar solamente de autor, pues ha dejado ahí un lugar a una interpretación. ¿Quién es el autor? Yo entiendo que el periódico, en sentido amplio, también, vuelvo a citar a periodista digital, que no deja de ser un medio de comunicación, un periódico online, o como podemos llamarlo, es una obra colectiva, y las obras colectivas tienen titulares, que son los editores de las obras colectivas. Pues evidentemente que ahí hay titulares de derechos, y ahí hay conflictos entre otros que están utilizando esos derechos y que también tienen sus fundadas pretensiones. Ya veremos lo que dice en este caso, como decía, el árbitro natural de una disputa, que es el juez. ¿Se tendría que definir si el autor es, si el prescripten es una, estamos hablando de obra colectiva, si estamos hablando de artículo periodístico, cuyo autor es el periodista? Es posible que el juez entre en los otros. Porque es el caballo de batalla y nadie se atreve a sacarlo. Llevamos con este tema mucho un día. En la demanda nosotros no hemos planteado ese dilema, pero el juez podría entrar en él también. Sí, decías que era una opinión tuya, yo aquí también, porque luego no se confunda si es como ICIP o documentación de medios. También personalmente, yo creo que el artículo 8, que habla de la obra colectiva, hay que cogerlo también un poquito con alfileres, entendiéndolo literalmente. Pero si avanzando en la ley, en el artículo 32, encontramos que el legislador dice, regula, revista de prensa, habla artículo periodístico y autor y oposición, a mí me parece que la voluntad del legislador puede también interpretarse, que es lo que yo interpreto, ha querido especificar un poquito más al artículo 8. Es que son interpretaciones absolutamente, yo no entiendo contrarias, pero que son muy legítimas las dos, el porcentaje definido. Yo no creo, solamente, vamos, estoy de acuerdo con lo que acaba. La voluntad del legislador y del legislador que sea más cauto y que ponga editor, que ponga medio, como pasa en algún otro país de Europa, si pone artículo periodístico oposición del autor, pues es que lo vamos a tener muy difícil. Quizás, si me permite el moderador, solamente una cosa, más allá de ya, desde que se dio un debate académico, pero sí, que creo que sí hay una serie de premisas que son importantes y en las que me parece que estamos todos de acuerdo. Primero, que la libertad de expresión, internet, etc., no defiende la anarquía. Segundo, que hay titulares de derechos que se ven respetados. Tercero, que se están utilizando, entiendo yo, los contenidos de los editores de los periódicos y estos deben tener algo que decir. Y cuarto, que yo creo que en algún tiempo, no muy lejano, esto dejará de ser un problema generalizado en el sector y lo que habrá serán empresas que incumplan una serie de formas de proceder en este mercado, pero hoy en día todavía yo creo que está por vertebra y por vertebra en el sector. Bueno, pues esperemos que esto tenga un final feliz, que las empresas entiendan con la editora y que haya posible un acuerdo y si no, un acuerdo, pues bueno, que tenga el mejor final feliz. Agradecer vuestra asistencia, Javier Cremades, abogado y Carmen de Educación de Medio y muchísimas gracias por venir a Periodista Digital. Esta es vuestra casa y cuando queráis, pues aquí estaremos. Nosotros seguiremos este caso y lo seguiremos hasta el fondo y lo daremos a nuestros lectores. Muchísimas gracias.